Hola, en este video voy a enseñar cómo crear data para problemas de segmentación semántica. La data es una de las partes más importantes de los problemas de Deep Learning. Entre más data uno tenga mejor. A veces uno no tiene tanto data, pero uno puede crear data y para eso está esta herramienta de Grand Truth Labeler que no solo te ayuda a modificar imagen por imagen, sino que te da la vía para uno poder automatizar este proceso en este caso vamos a usar un algoritmo, un agente neuronal pre-entrenada para generar la data y la vamos a modificar manualmente también. Ok, el ejemplo, este ejemplo que estamos haciendo aquí que vamos a hacer es de Automatic Driving de conducción autónoma de vehículos, pero se puede aplicar para cualquier problema de segmentación semántica. Ok, este es el artículo que estoy haciendo en Walkthrough. en este video, que el link para este artículo está en la descripción de este video y para empezar hay que dar en este botón y eso nos lleva aquí y el primer paso es bajar la data. La data que vamos a usar es del Cambridge Dataset de la Universidad de la Universidad de Cambridge Este es el link para la data. Vamos a crear un directorio en el tembeer. Ok, vamos a crear el directorio. Tener los directorios. Este es el nombre del archivo. Obviamente existe porque lo tengo. Voy a verificarlo. Voy a ver si ese... No, perdón. Este, el hecho que diga a uno aquí significa que no existe porque la lógica está invertida. O sea que... Esto se puede ejecutar de cantazo, pero yo estoy haciéndolo así para tener un mejor control del script. Entonces, como no existe el directorio, se va a crear y vamos a salvarlo. Esto va a tardar un poquito, así que voy a dar pausa. Corrección. Lo que estamos bajando era la red pre-entrenada. La data la sacamos del toolbox. Al menos esta imagen que vamos a tratar. Vamos a cargar la red del archivo que acabamos de bajar. Tardó como... Menos de dos minutos tardó. Entonces vamos a usar a Analyze Network para ver qué tipo de gesta tenemos. Creo que usé el comando que no era porque es data. Analyze Network. Data. Claro, porque lo que tenemos aquí es una estructura. No... El Network como tal. Hay que usar el field que tiene el Network. Aquí está la red. Básicamente una red convolucional. Nada inusual. Entonces, vamos a ver qué tiene la información. Básicamente ciertas configuraciones. Ok, entonces vamos a buscar la data que está en este archivo que viene con el toolbox de Marla. Entonces vamos a buscar a subir, a cargar esta imagen en particular y vamos a aplicarle la segmentación semántica a esa imagen con el Network que acabamos de ver. Eso nos va a los Labels que es la imagen segmentada y eso se lo imponemos encima de la imagen original usando el Label Overlay que es una... Entiendo que es una función de Computer Vision Toolbox de Marla pero veremos un momento. Tarde un poquito en hacer el feedforward al Network. Entonces, sí, el del Image Processing Toolbox. Ok. Y con esto, pues le hacemos el overlay y solamente incluimos dos categorías. Skyroad porque nos vamos a enfocar solamente en el cielo y en Road, aunque esta red está entrenada para detectar como 12 categorías. Ok. Vamos a enseñarlo para verificar que está saliendo. Eso no demora mucho. Aquí está. Entonces, esa es una de las cosas que se puede mejorar aquí que con la herramienta se puede pintar esto, sacar esto y cogerir los mejores de esta data. Ok. Vamos a ver los clases del Network. O sea, estas son las 11 clases que se puede clasificar. Ok. Es lo mismo que esto. Ok, bien. Próximo paso es que vamos a... Para automatizar la generación de data para esto, vamos a usar este script. Este script este hereda del Vision Labeler Automation Algorithm y básicamente la herramienta que vamos a usar que se llama Ground Truth Labeler este que está acá abajo va a usar este algoritmo como está heredando de esto pues va a poder usarlo para generar las imágenes. Vamos a ver un momento cómo se usa. Ok. Entonces lo que vamos a usar para generar las imágenes es la head. Vamos a usar la segmentación semántica con la head que tenemos. O sea, que básicamente hace como una especie de reverse engineering a la head para sacarle la data. Ok. Entonces, para poder usar ese script vamos a crear un directorio y tenemos que copiar ese archivo a ese directorio. Ahora mismo está vacío. Ok. Ahora lo tenemos y a este es que le vamos a poner los breakpoints. Ok. Vamos a poner los breakpoints en el constructor. Es en el constructor para la visualización. Y vamos a ver cómo esto va funcionando. Ok. Ahora vamos a abrir este video que tenemos. Ok. Eso abre el groundtrue labeler. Ya tenemos el video y vamos a usar ese video para generar la data de segmentación semántica. El video no tienen nada de segmentación. Ok. El primero paso vamos a crear los labels de las categorías que vamos a considerar. El primero es road que es camino y vamos a ponerle el pixel label este tipo de valor este tipo de label vamos a usarlo vamos a entender por qué después Ok. Vamos a poner Sky el segundo también un pixel label Ok. Ahora vamos a usar el algoritmo vamos a seleccionar el algoritmo que es este lo está viendo porque está en el directorio correcto entonces ahora le damos al botón de automate y entonces carga el algoritmo aquí va a chequear las definiciones va a básicamente decir ok esta definición encaja con road básicamente un pixel label como lo definimos pues entonces va a guardar la definición aquí en road name y también va a poner la poner en la categoría o poner en estos dos fields y entonces el otro field que tenemos en la clase es para la reentrenada que entiendo que la ponemos después entonces le pasa el otro definición de labor empezamos con road ahora viene con sky el segundo que definimos básicamente está populando esto ok vamos a darle f5 a ver a donde nos lleva el próximo paso es coger el algoritmo para generar la data eso nos pone en el breakpoint de inicializar y entonces aquí aquí que tenemos el la head vamos a asegurarnos que la tenemos bien ok se supone que la tengamos ahora en un field y si usamos analyze network se supone que no nos da un disparate efectivamente tenemos la head bien ok podemos dar f5 porque ya inicializamos la head tenemos la head frente a nada ahora está cogiéndolo y entonces se le pasa una imagen tenemos una buena imagen aquí podemos asegurarnos que la imagen es válida bueno por las dimensiones este sabemos si por alguna razón no funcionó pero anyway podemos verlo de esta manera no es basura y tiene el tamaño adecuado estamos recibiendo lo bien entonces vamos a crear un un label en blanco básicamente tiene la categoría del fault background entonces vamos a aplicar la segmentación semántica a la imagen que estamos recibiendo y ahí estamos generando la data entonces después básicamente comparamos cada pixel en los píxeles que son de road le ponemos el nombre de road que habíamos colectado y entonces básicamente así le ponemos vamos le ponemos las categorías adecuadas a los puntos donde hay road y donde hay sky donde hay cielo donde hay camino y donde hay cielo o sea que básicamente y efectivamente generamos nuestra data semántica eso es lo que retornamos esto es lo que va a coger la herramienta para guardar como data generada ok vamos a continuarlo y está generando la data y eso se va a guardar después estamos efectivamente haciendo reverse engineering a un network pre-enternado para sacarle la data se tardó más o menos un par de minutos pero como pueden ver la data es perfecta y uno puede ir a través de toda la data que generó está capturada aquí vamos a poner que yo quiero mejorar esta en particular pues es una herramienta para erase para tu bohan bastante efectiva fácil de usar tarda un poquito pero la mejora es mucha porque ahora no tenemos esto aquí ahora quiero fulfill vamos a llenar boom road hay que coger road porque si no ok ups anyway es mejor aplicarlo de esta manera y entonces puede aplicarle el erase acá ok y así sucesivamente uno va mejorando si quiero con el skype pues entonces puedo fulfill aquí ups pero creo que puede coger control z perfecto undo funciona ok una vez que ya no está feliz con los resultados pero eso fue uno uno puede volver para atrás donde lo hice ese fue el que yo hice entonces pero uno puede mojar lo otro ok ya entonces uno le da accept y el próximo paso sería exportar la data que sería export labels to workspace ground truth ok me imagino que si tu file me imagino que lo puede poner un map file vamos a poner vamos a hacerlo vamos a poner ground truth también ok vamos a ver cómo se grabó en matlab sigamos al bronze algo tenemos aquí el ground truth tenemos el data source label definitions since label data una clarificación después de haber exportado la data aquí que uno va a label y exporta la data esto no tiene data como tal si uno mira esto aquí esto te dice dónde están los archivos que son básicamente si uno va con el folder yo lo salió como tres veces por eso aparece uno y dos aquí pero son estos están haciendo referencia a estos mismos si uno trata de abrir estas imágenes open outside marlab vamos a ver esto en blanco y no parece que está parece que está dañado pero realmente vamos a leer digamos la número 246 es esa misma 246 vamos a cargarla en este archivo digo esta variable en labels entonces si uno trata de darle un im show eso no va a aparecer nada de nuevo esa ve negra pero si uno se fía en los valores únicos de esos labels va a haber 0, 1 y 2 que corresponden a background camino y cielo o sea que uno tiene que convertir a esta categoría y después se le puede hacer un label overlay a la imagen original y así tiene la data y con eso puede entrar en otra agenda neuronal ok eso sería todo por este video muchas gracias gracias